Me estoy refrescando un rato aquí en el tipo jacuzzi Esta es mi recámara, yo mismo lo diseñé, quien guste que le haga uno Más adelante solamente que se inscriban a mi canal Si se inscriban a mi canal de Youtube voy a rifar un tipo jacuzzi como este Yo mismo me encargo de hacerse, ustedes pongan el material Yo y mi intelecto, voy y se lo hago Pero ahora después va a quedar así tipo como este Yo le digo jacuzzi porque ya con espuma todo cambia, miren De hecho solamente era un cuarto grande Yo mismo lo hice y andré remojado Estoy como Dios me trajo al mundo pero con burbujas no se ve nada Saludos y pues muchas bendiciones para todos Ya estoy en casa aquí en mi departamento descansando como se debe de ser Con mi sistema GB que no me está funcionando para nada ¿Qué me recomiendan? Un shampoo especialmente que no sea sistema GB Porque me lo he hecho, en vez de que se me caiga el pelo, se me cae el pelo En vez de que me caiga más, se pasan de lanza Adiós Pasen unas excelentes noches Todos, bendiciones para todos Y mañana, buen inicio de semana Adiós Descansen Descansen Los quiero mucho a todos